IJINDETI MAMINUTO DE SALUD OH ANGINGON ISEMAN TANGURIKU DE SEGURIDAD CIENTÍFICA DE LOS ESTADOS DEL OESTE APROBAR IFTICCHENAPAR URA CURIACA DOSIS DE REFUERZOS VACUNA FISERIR ZAPICH A PARTIR DE 12 WESHURINHATIR SEGIRIN A RECOMENDACIONES DE LOS CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN PAMENJECUIRICAN CDC ZAPICH A DE 12 A 15 WESHURINHATIR OATICCHENAHUKAN EL REFUERZO DE LA VACUNA FISERIR 5 KUTZR DESPUÉS DE LA SEGUNDA DOSIS REGULAR APROBAR IFTICCHENAPAR URA CURIACA DOSIS DE REFUERZOS DESPUÉS DE LA SERIE INICIAL DE LA VACUNA FISER CASA PICHA NA DE 5 A 11 WESHURINHATIR TRUMANGINA SISTEMA INMUNICA COMPROMETIDOS OATICCHENAH TERCERA DOSIS JUCAN DE LA SERIE PRIMARIA DE LA VACUNA FISER CANICUANA IMPORTANTIT MIA ANESKINA IN DE DOSIS DE VACUNA PEDIATRICA MENOS CANIC DE KERATICIRI YA ES MÁS QUE NUNCA IMPORTANTIT INAHUKAN IN DE REFUERZO YA QUE ESTUDIOS MUESTRAN ESQUINA IN DE JINGON LA SERIE PRIMARIA DE VACUNACIÓN 35% UNA CUACHA CURRENTE DE LA VARIANTE OMICRON PARI QUIRINAJUKAK REFUERZO NIVEL DE PROTECCIÓN CARARAT A 75% PARI QUIRINAJUKAK REFUERZO NIVEL DE PROTECCIÓN CARARAT A 75% PARI QUIRINAJUKAK REFUERZO CONTRA EL COVID-19 TU UAK NIRANCHIT SINASPIRINJINGON O UAKASTUR NIRANHIMANGA INS PARAN ANHAKA VACUNA ISSU OREGON QUE EN LA MAYORÍA NA INS PARAN AYATI LA VACUNA PEDIATRICA PIZER PARUNI NAJIRINAN VACUNANGA REFUERZO PARA EL COVID-19 HIMANGNO YAWANYAK PARTÚ UAKAR INJANI ISSU OCHAR PÁGINA VACUNACOVID.OREGON.GOV